Las calles de la cooperativa de vivienda Nuevo Amanecer, ubicado al sur de Tulcán, lucen diferentes. El nuevo adoquín consolidó el progreso del sector. Allí, el ingeniero Julio César Robles, alcalde de Tulcán, dispuso la construcción del adoquinado en cuatro calles, la fuente en dos tramos, el arroyo, la cascada y el manantial. La obra inició el pasado 12 de enero. De hecho, la calle La Fuente fue dividida en dos tramos. En efecto, desde su intersección con la calle El Arroyo y siguiendo una longitud de 93.86 metros lineales y un ancho de 7 metros, se adoquinó el primer tramo por un valor de $31.565. Allí también se instaló la red de alcantarillado de 250 milímetros de diámetro por un costo de $30.139. Además, se construyeron 25 metros lineales en bordillos. En total, en este primer tramo se destinó $61.704 dólares. El segundo tramo de la calle La Fuente, en el que se instaló el nuevo adoquin, se extiende desde la calle Lucero en una longitud de 75 metros lineales. Allí se consolidó la obra con la construcción de bordillos. Su municipio invirtió $25.088 dólares para mejorar el estilo de vida de los frentistas. Nosotros estamos bien, bien excelente porque ahora siquiera estamos bien y a poco polvo nos entra a la casa. Y si no, estaba pero un polvero. ¿Quién la cuida y admira? ¿Cómo tú? ¿Quién la quiere bonita? ¿Cómo tú? ¿Quién desea que progrese? En la calle El Arroyo se adoquinaron 150 metros lineales de longitud con un ancho de vía de 5 metros por un monto de $38.609 dólares. Los dueños de los predios fueron testigos de la instalación del nuevo sistema de alcantarillado de 300 milímetros de diámetro, que mejorará la conducción de las aguas hervidas. Este servicio básico fue presupuestado en $29.529 dólares. El beneficio se complementa con la construcción de 150 metros de bordillos, un total de $68.138 dólares. Se invirtieron para consolidar la nueva estructura vial. Nos desvalábamos porque estaba lodo. Y ahora ya está bien. Las ciudades como tú, avancemos juntos cada día. ¿Cómo ni lo hará? Pues con pasión trabaja noche y día. En la calle La Cascada se adoquinaron 78.53 metros lineales por un costo de $32.787 dólares. Esta calzada posee un ancho de 10 metros. Allí también se construyeron 130 metros lineales en bordillos. Se instalaron redes de alcantarillado de 300 milímetros de diámetro por un valor de $15.165 dólares. El total de estos trabajos tuvo un costo de $47.953 dólares. Cuando llovía, pues bajaba como río toda esa bajada de encima y se tapaban los cipones y no había muchos problemas. 72 metros lineales de adoquin por un monto de $21.470 dólares. Se instalaron en la calle El Manantial. Asimismo, tubería de alcantarillado de 300 milímetros de diámetro por $15.055 dólares y 144 metros lineales en bordillos. Así, su municipio invirtió un total de $29.705 dólares por la nueva imagen de la calle El Manantial. Pues nos sentimos atendidos por el señor alcalde, beneficiados, pues, ¿no? Nos sentimos bien porque nuestras calles ya están en su totalidad adoquinadas. La obra ya está al servicio de los vecinos del barrio Nuevo Amanecer. Su municipio destinó $232.591 dólares para la construcción del adoquinado de las cuatro calles. Así, se garantiza el normal tránsito de peatones y vehículos, mayor plusvalía de los predios, dinamización del comercio y economía del sur de Tulcán. Nunca más el lodo y el polvo serán un impedimento para transitar por estas arterias viales. Robles recomendó el cuidado del nuevo adoquin a través del uso correcto de las vías. En efecto, la máxima autoridad cantonal destacó la histórica inversión que su administración ejecutó para adoquinar 56 calles de Tulcán. Julio Andrade y Urbina, con una inversión que supera los 4 millones de tonos. Soy Tulcán. Gracias, Tulcán, por la confianza en mi reposidad. He aquí la muestra de que todos nos desplazamos, porque la ciudad es el reflejo de lo que hacemos, pensamos y proponemos. La ciudad es como tú. Porque la palabra de Robles se cumple. Vamos, Tulcán. Avancemos. Robles se cumple. 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 Robles se cumple.